Con la gobernadora de Aguascalientes apenas tuvimos la oportunidad de vernos después de la elección. Lo están revisando los gobernadores. Hay interés, pero pues es una decisión de ellos, de la gobernadora, y aquí les pueden decir que lo están revisando. En el solo momento de incorporarnos al IMSS-Bienestar. Entonces tiene muchos beneficios, pero pues ya ha sido así un asunto voluntario y tendrán ellos que decidirlo. Lo que sí es que por lo menos va a haber una obra, por lo menos una obra prioritaria para cada uno de los estados de la República y para la Ciudad de México. Y nos interesa mucho el tema del agua, que también les interesa mucho a los gobernadores aquí presentes.